En el conversatorio que la dirigencia de Alianza País de Imbabura tuvo con su militancia el pasado fin de semana, surgieron voces cuestionadoras del nivel de compromiso que tienen los funcionarios en la provincia. En ese sentido, Richard Calderón, director provincial del movimiento, anunció que se prepara un sistema de evaluación a nivel nacional. Sí, desde la dirección nacional vamos a tener matrices de evaluación política cada una de las direcciones. Son decisiones de los ministerios, nosotros como dirección provincial estamos atentos a que ese trabajo sea con honestidad, con eficiencia, también siempre vinculados a la ciudadanía. Calderón aclaró que esa fue una de las decisiones de la Asamblea Nacional del Movimiento, realizada en Esmeraldas un año atrás. Existe una evaluación técnica política, que cumplan con los objetivos, con sus metas, con los parámetros que tienen institucionalmente, pero que también defiendan esta revolución, informen sus labores, tengan un contacto permanente con las organizaciones sociales. Pero también se hizo un llamado a la militancia para que se convierta en veedora del proceso y de la actuación de sus autoridades y funcionarios. Hay canales como veedurías, un control social que se ejerza a la acción de todo el Estado en general, no solo del Ejecutivo, sino de los gobiernos descentralizados, porque es nuestra obligación el cuidar que los recursos públicos sean muy bien invertidos, que las acciones estén precisamente en beneficio de toda la ciudadanía. Con esto esperan consolidar el proceso e ir preparando el terreno para las elecciones nacionales del 2017 y las seccionales del 2019. Siempre vamos a mantener nuestra militancia de izquierda, nuestra militancia socialista, siempre pensando en que es nuestra responsabilidad como políticos, como representantes de la población, luchar por esos cambios que se han venido dando con la revolución ciudadana. Con cámaras de Marlon Chiliquinga, Nancy Valdivieso, Prisma Informativo. Gracias.